Bueno, entonces, el potencial químico es un concepto termodinámico proporcional a la concentración. Este se desprende del análisis termodinámico del concepto termodinámico. Por supuesto, en sus libros de visión química, no me voy a olvidar. Si hay dudas, hay dudas. Esto porque, les decía, este modelo que presentamos de ciencia química nos describe que que algo suceda depende de que exista ese área. De que exista la carrera, la general que gusten, depende de que haya papel. No es el mejor ejemplo porque depende también de todas esas parías, pero depende de cualquier otro que haya. Provincialmente vamos a operarnos como A, cualquiera de la misma, cualquiera de la misma, cualquiera de la misma, cualquier cosa que sea A. Una materia imaginaria hipotética que se transforma en B. Depende de que haya A. Si no hay A, si no hay A, no hay proceso, no hay reacción. Bien. Pero, cuando eso sucede, cuando depende de que haya A, no importa si hay mucho, por mi A o no, en función de concentración. No importa si la concentración es grande o pequeña. El proceso va a suceder y nada más depende de ello. Ponte el diluido y va a suceder el cambio. ¿Por qué lo tenemos un cambio y va a suceder el cambio igual? A la misma velocidad. Es decir, la velocidad no depende de que esté concentrado o de que esté diluido. Si la velocidad no depende de la concentración del activo, en este caso, el cambio por ejemplo, el que es una marrona, entonces, decimos que esa nación es una nación de orden cero. No puedo ponerla para que no se confunda con él. O de orden círculo. O de orden cero. ¿Qué significa? Que la velocidad solamente depende de la existencia del activo o de la materia, pero no importa, no depende de la concentración, no depende de que esté concentrada o de diluida. La velocidad va a ser igual. Lo que yo creo que acá es para el proceso y casi son. Son muy largos, pero también no sé si existen. A veces la velocidad depende... ¿Qué es lo que está en función? Depende o está en función de la concentración de A. Imaginemos para una nación la que tenemos A más B más C más D, que nos va a dar E más F más F más H. Regilo de cuatro gatitos y van a obtenerse cuatro apóstoles. Pero la velocidad solamente depende de la concentración que hay. De eso se puede poner mucho o poquito, pero si no tengo suficiente A, la relación de sucede, no sucede directamente si pongo todo. Y si le pongo más, va a ser más rápida, sin importar cuánto no hay de referencia. Es decir, depende del mundo de todos los creativos participantes. Cuando la velocidad depende de la concentración de un creativo de los barrios involucrados, entonces será una relación de orden uno o de primero. Si para este mismo tipo de relación en la caída hay varios participantes, la velocidad depende o está en función de la concentración de dos de ellos, de A y de C, pongamos. Entonces, se da una relación de orden dos o de segundo orden. Y así sucesivamente. Esto es importante tener en cuenta porque es común encontrar esto en las acciones biológicas. Incluso en algunas razones no biológicas, como pueden ser las razones de eliminación o las razones de sustitución núcleo fíbrica. Algunas de estas reacciones son de orden dos y otras son de orden uno. Y dependiendo de la orden de la acción, el producto va a ser uno u otro. Entonces, en estas reacciones es importante manejar las concentraciones de los creativos. Porque dependiendo de eso, va a ser la dirección que va a tomar el estímulo de la acción. Reducen estas reacciones y se incluyen los de química orgánica, menos de psicoquímica, porque hay que ver. Las razones de eliminación y de sustitución núcleo. De hecho, se refieren porque hay dos tipos de mecanismos para estas razones. Las razones unimoleculares y las dimoleculares. Es como los químicos a estas razones las llaman a las razones de orden uno y a las razones de orden dos. Las dimoleculares dependen de la concentración de dos reacciones y las reacciones unimoleculares dependen en la concentración de uno y uno de los primeros reacciones. ¿Qué es lo que hacemos? Ahora, hay un factor que debemos considerar en las reacciones químicas y en la definición del equilibrio desde un punto de vista matemático. de cómo lo representamos nos tapan una variante que debemos considerar. Y es que a veces y se ve mucho en estas reacciones de eliminación es necesario considerar no solamente que haya la molécula A que se va a transformar y que ya sabemos como ahora el producto B. Sí, depende la velocidad del lado de los centígrados depende de ¿cómo más? A la velocidad de un sentido de la velocidad del otro. Sino que a veces también debemos considerar la los coeficientes esterequiométricos de las razones. Es decir, ¿cuántas partículas o moles de la especie A se van a transformar en cuántas partículas o moles de la especie A? Por ejemplo, bioquínicamente hablamos tenemos la glucólisis. Uno de los pasos de la glucólisis uno de los metabólicos en la glucólisis es la fructosa 1,6 difosata. ¿Sí? Esta viene a la vez de la fructosa que se desnudida luego se desnudiza luego se desnudiza luego se desnudiza y se vuelve a desnudar y queda la fructosa 1,6 difosata. La fructosa no se desnudiza finalmente va a romperse. Arromperse en dos moléculas que son isomeros. Una es una una fructosa y otra es una citosa. Entonces esta fructosa nos me va a dar dos vamos a decir dos moléculas con grupo carbonico. Entonces por cada altosa de fructosa voy a tener dos compuestos tipo cetónico adhíptico. De hecho finalmente tengo dos adhípticos metabólicamente ¿Por qué? Porque y eso depende finalmente de la estigmatización de la producción de ATP y de nanopólicis en la cual empiezo por cada otra cosa me va a reunir lo como es en la acción química me va a reunir dos moles de ATP. cuando en la vía se consumen dos moles de ATP y se producen cuatro moles de ATP. ¿Qué significa esto? Pues que el rendimiento neto es aquí más cuatro menos dos me da dos ¿Bien? Ok ¿Por qué se ve este rendimiento de dos ATPs? Aquí recuerden que obtengo una adosa y obtengo una cetosa el gliceratil con el fosfato y la diagrosis con el fosfato pero las cetonas no se oxidan mientras que las arcosas se oxidan ¿Cuáles son productos de la agropólesis? El producto final de carbono el ácido periódico o el tribuato ¿Bien? Yo tengo aquí me lo salí de la málaga pero bueno ¿Por qué obtengo el piruvato que es de hecho en lugar de poner el piruvato yo debería ponerle pirúdico ácido pirúdico es una sopa de una de una sopa la cual es un compuesto aldeídico y cetónico bueno o cetónico la fructosa es una cetona la glucosa es una dosa de un aldeído o una cetona tengo una cirúdica una sopa cosílica los los aldeídos usían ácidos carboxílicos pero los acetónicos tienen el oxígeno entonces ¿cómo le hago para poder obtener estas otras dos ATPs a partir del acetónico? lo convierte en aldosa se isometiza a aldosa y entonces se puede oxidar a acero carboxílico vendiéndole los dos a tres esto es en cuanto a metabólicamente y bioquínicamente la utilidad es la formación de los compuestos oxidados pero químicamente es una reacción de oxidación de un azúcar a un ácido carboxílico según la glucosa la glucosa que es un aldeído se oxida para obtener un ácido carboxílico es una reacción química química la puedo hacer hasta en un matraz no necesito ser de 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 la glucosa la oxido y el acero y de hecho si yo simplifico la reacción incluso aquí glucosa sería A A sería B cuál es la aspecto de la reacción 1 y 2 es decir portada la glucosa yo tengo por una glucosa el coeficiente que es 1 nada más que en las reacciones químicas nunca pongo el mundo es como el de la guerra obtengo 2 pirúlidos entonces el coeficiente este que es el coeficiente este que lo simbolizo por la letra minúscula de la la letra minúscula con la que presenta la reactiva que esto es importante porque me va a modificar un poquito la forma de mi ecuas de la equilíbrio de la siguiente manera y en eso hablamos hoy y vamos a una forma de esta misma ecuación que considera hace rato a una que ya ya ustedes quizá cuando vean así entonces A moléculas de A van a reaccionar para obtener B moléculas de B a una relación más 1 y si la reacción es irreversible la velocidad menos 1 es al revés entonces en el equilibrio B más 1 será igual a B menos 1 por notando A moléculas de B la velocidad más 1 es igual a la constante de velocidad más 1 por A la concentración de A sería pero elevando velocidad de B por B importante ser pariente aquí cuando se quiso A la 1 y A sí pero en el sentido opuesto B menos 1 sería igual a menos 1 por B a la B y para el caso de esta acción cuando vale B 2 entonces la velocidad en el sentido opuesto dependería de la constante correspondiente de la concentración del activo pero al cuadrado en este caso del cuadrado de la concentración si la resistencia automática fuera 1 a 3 entonces sería al cuadrado sería el cubo si fueron dos moléculas de A la que les da tres moléculas de B entonces sería la velocidad entre el sentido de izquierda derecha dependería del cuadrado de la concentración del activo y la velocidad opuesta dependería del cubo de la concentración del producto por eso que es importante ¿bien? en la manera entonces tenemos K menos 1 K más 1 entre K menos 1 sería igual a B a la B entre A a la A y como dijimos que K más 1 entre K menos 1 es igual a la constante de equilibrio genérica de la reacción entonces la constante de equilición es igual o depende de la concentración global polífono de B elevado a coeficiente ciclométrico entre A elevado a coeficiente ciclométrico ahora por supuesto si la reacción va más compleja por ejemplo una reacción de A moléculas de A más B moléculas de B que va a dar como producto de una reacción probablemente fue reversible C moléculas de C más D moléculas de D voy a saltar todo este paso pero finalmente voy a llegar a ello haciendo este mismo ejercicio a que la constante de equilibrio de esta reacción será igual o dependerá de las concentraciones de C C a la C por la concentración de o el producto de las concentraciones de C y de D cada uno elevado a su coeficiente ciclométrico entre el producto de las concentraciones de los reactivos A y D elevados a su coeficiente ciclométrico o en otras palabras lo que ya muchas veces han dicho la constante de equilibrio es el cociente de los productores productos de la concentración de los productos entre las concentraciones de los reactivos y ustedes no tomaron ese momento como dogma de fe no esto es una tradición de ciencia la ciencia y la ciencia química nos define que la constante de equilibrio de cualquier acción o cualquier proceso de naturaleza de cualquier acción química en este caso depende de el cociente del producto de los productos elevados cada ámbito más de coeficientes ciclométricos entre el producto de los reactivos elevado a sus coeficientes ciclométricos y coeficientes ciclométricos y colorido y colorado hasta este punto este cuento en su entera realidad se ha grabado por nos vemos entonces en martes les voy a poner en el sitio web tanto en twitter como en el sitio cuál es el primer que va a ser la próxima semana el próximo martes ¿correcto? entonces nos vemos más más